Este es una grabación, me animé a o quiero hacer esta grabación ya que me encontré con un texto que vale la pena reproducir en audio puesto que hay mucha gente que de repente se cansa de leer, es un texto considerable, son varias líneas sin embargo es una excelente, es una fascinante crónica de lo que se vivió el día 15 de septiembre previo a la marcha universitaria que salió o que llegó mejor dicho al Monumento a la Revolución de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí, esta crónica fue redactada por una maestra y a la vez madre de un miembro de la acampada revolución del movimiento hashtag yo soy sinón 32, me pareció oportuna en hacer esta grabación voy a leer textualmente esta redacción porque considero que vale la pena difundirla tanto en texto como leída no soy un experto en las lecturas y mucho menos tengo talento de locución, sin embargo voy a hacer esto que puedo domingo 15 de septiembre, vengo sola, vine en metro con mi hijo Sandino, pero él ya se quedó con el contingente de la acampada revolución, mi ELA está con los chicos del CCH Sur, nunca he venido sola a una marcha y la sensación incluso es ridícula, estoy rodeada, apretujada, el espacio vital entre mí y los otros es apenas, no cabe duda que la soledad es una idea en la cabeza, la gente va llegando y se va buscando, la estela de luz no es un lugar cómodo para congregarse, a ver si los de hasta adelante caminan un poco para que quepamos, ya no cabemos no soporto que convoquen en este lugar o hagan aquí eventos, este es un lugar maldito o un maldito lugar monumento a la estupidez y a la corrupción, una cosa así como cuando se cogen al pueblo de México por milésima vez que ya ni se entera, se lee el orden en que avanzará la marcha, se acomodan los contingentes 5.50, avanzamos, la gente encabeza la marcha con los maestros de Oaxaca y el promedio de la satura es de 1.40 piel morena, ojos negros y pequeños, que cuando te miran, miran Peña Nieto, maldito, la represión es un delito ahora pasan los presos de hace dos días, hoy liberados y los familiares de los que siguen presos ahora en una prisión de alta seguridad de Saltillo que qué poca madre, digo, pero qué tiene que ver Saltillo que si no es por joder, yo no entiendo nada atrás el sector Etla, sector Miahuatlán, las mujeres van dentro de tres en fondo los hombres hacen valla a los lados del contingente si hay que evaluar por Peña hay que empezar sector Tlacolula y después de la madriza de hace dos días no que no, sí que sí, ya volvimos a salir Cente, sección 7 y 40 de Chiapas y Veracruz maestros unidos en defensa de sus derechos si hay que evaluar por Peña hay que empezar capital de Veracruz, Boca del Río capital de Guerrero, Acapulco capital de Oaxaca, La Glaguetza urgente, urgente, evaluar al presidente y a los que vemos desde la banqueta se nos reconoce el apoyo y acordamos en colectivo que este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta y voy reconociendo a los maestros de mi país, los de varias regiones es cierto, es cierto, nos golpearon, pero no nos derrotaron y son humildes y son pobres y se están absolutamente conscientes y politizados y aman su pueblo y su región y su país orgullosos caminan sabiendo y mostrando su profesión saben que a cada paso enseñan perdieron ropa en el desalojo? no se preocupen, la solidaridad los vistió de todos colores de todos estilos para hoy y para lo que se viene no hay banderitas tricolores ni cornetas festivas, no confeti mantas gigantes son consignas banderas donde rojo y verde se tiñeron de negro estamos enojados y nuestra bandera también ya tenemos en Jalapa a nuestro primer maestro muerto por esta lucha y esta apenas empieza pasa Chapingo y son los maestros rurales del mañana serán los que van delante de ellos ellos forman un contingente compacto formado doble fila a lo largo de la afluente no se han incorporado a la marcha han venido primero a saludar a los maestros que van pasando quienes podrían al verlos ese apoyo si se ve aplausos, gritos, saludos sección 36 escuela normal superior de México lo mejor de lo mejor la UNAM con sus facultades cada una mostrando su orgullo de distinta manera pero las Goyas no tienen fronteras al unísono suenan me enseñaste a leer y a escribir ahora me enseñas a resistir suscribe un cartel que es fotografiado una y mil veces en el camino Fez Aragón presente maestro aguanta el pueblo se levanta Lenap viene cantando y teatro realiza un performance de pueblo encadenado a un opresor que los controla economía Fez Aragosa y me gusta estar aquí sentada viendo pasar a los contingentes coleccionando instantes de piel erizada nudos de garganta varios a punto de lágrima todo bajo control de hecho para disfrutarse mucho química Fez Cautitlán UACM que sangre a fuego que a sangre y fuego caiga lo que a sangre y fuego se sostiene propuesta combativa de filosofía y letras tambores y maracas anuncian el paso de la acampada revolución y Sandino al centro del contingente me saluda de lejos atrás pasa Joana encabezando al contingente de la ENA y sigue la UAM Xochimilco se detienen son muchos y muy ruidosos cuentan hasta el 8 agachados y echan la carrera al terminar la cuenta la estampida que hace peligrar a los fotógrafos atrás una pequeña manta morena y a los que la atraen no parece darles pena ellos se unieron a la estampida y veo correr a Pedro Miguel por primera vez lo veo en persona grandote y macizo corriendo divertido llega el ESME y recibe los aplausos ellos cierran la marcha con sus muchas banderas rojas es hora de levantarse y caminar por un lado sería bueno alcanzar la vanguardia para ver la entrada al monumento voy a paso veloz y es lo bueno de venir sola yo decido la juventud anticapitalista y socialista revolucionaria si trae su propia fiesta cotorrea todo lo que da hay que estudiar hay que estudiar el que estudie como peña va a acabar no hay federales por ningún lado estoy sorprendida hay montón de consignas que no pueden decirse si no hay federales en frente encima o en la retaguardia nada no helicópteros no policía del DF estarán haciéndose como que no nos ven el ángel de la supuesta independencia nos recibe chispeando y ahí si hay algunos federales que resguardan con vallas metálicas adicionales el flamante monumento detentan la defensa de la susodicha y entonces si se corean todas las consignas posibles antipolicía porque ya más allá ya no hay ni uno el aire nos da en la cara nos enfría los huesos y nos revuelve el cabello cruz cruz que se vaya la lluvia y que llegue el amigo Jesús que no ha llegado es el que trae el megáfono el chipi chipi y maestro consciente ni se cansa ni se vence Mirna Ara y Guadalupe me esperan allá la punta ya está en la fuente del caballito se corría la propuesta zócalo 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 se detiene la marcha se está discutiendo para donde jalamos a la derecha está el zócalo a la izquierda está la revolución a la izquierda compañeros siempre a la izquierda me adelanto entro por la calle principal el monumento el monumento en frente de mí se ve como lo que es monumental la calle flanqueada por ondeantes banderas que la adornan magistralmente son más de 20 en astas astas de 10 metros de altura allá donde el aire arrecia y los hace bailar para recibirnos en el sonido que acompaña a la marcha se recitan los artículos constitucionales que han sido violados la calle se cierra de repente imaginé una comitiva de recepción no hay tal toldos y casas de campaña personas durmiendo sobre cartones lazos que atraviesan todo el espacio se han formado callejuelas y esto es un pueblito improvisado en medio de la ciudad monstruosa y me pregunto si por sus estrechos pasillos va a pasar una marcha que calculo de quien sabe cuantos miles se atraviesa ese pueblito sin embargo en poco en poco trecho y entonces uno entra a la explanada del monumento amplia y despejada un templete donde se prueba el sonido un camión atravesado puestos de tamales elotes tlacoyos el caos feliz la noche nos está cayendo encima el primer saludo por el sonido es la marcha que va entrando de a poquito para no tropezar con los lazos que atraviesan el suelo una hora se tardarán en entrar todos les comento a mis compañeras a quienes he encontrado y no vamos a caber mis cálculos nunca son buenos y ellas lo saben bien creyéndome a medias acaba el asunto a reventar al final entran los chavos y se ve que ya llegaron que bella que bella es la vida al lado al lado de gente combativa son las 8.45 nosotras ya nos íbamos pero que empiezan las sorpresas que la getza en vivo en esta noche mexicana en esta noche nuestra y empieza el baile en el templete y será un grupo de baile profesional financiado por AMLO o por los poderes prácticos de este país que han montado este numerito de maestros que ni son maestros nada más para molestar al señor presidente o para justificar la entrada del ejército gringo a poner en orden nuestro país pues no son los maestros y maestras de la sección 22 y su grupo de danza folclórica oaxaqueña se anuncia la muerte del compañero de Jalapa el profesor Lorenzo Arroyo Macías primera víctima fatal de esta insurrección magisterial que va pa largo y tu muerte tu muerte tu muerte será vengada en su honor el grupo Miche también de maestros se mueve al son del jarabe ejutleco y salpican los colores y aquella forma de bailar es de la misma enjundia que la forma de luchar y ya son las 10.25 y no nos hemos ido y no queremos hacerlo porque esto es una fiesta y es un orgullo pertenecer a ella y ver a estos maestros después de la madriza de hace dos días con la capacidad de organizar un espectáculo como este profesional emotivo lleno de lo que somos estos maestros los mismos que según son unos huevones mugrosos ignorantes bandidos y malvivientes aquí superando por mi la fiesta del reality show de Peña Nieto por auténtica por verdadera por sentida por nuestra por estar en pie de lucha para defender precisamente esto que somos por contar con el pueblo que aquí está para compartir esta maravilla y los bailarines con trajes impecables persiguen a sus mujeres para besarlas y por el micrófono en medio de esta alegría en medio de esta alegría multicolor traída desde Oaxaca por el micrófono se declara que esta es la organización el trabajo y la lucha de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación y la emoción está en tono en el que se dice ya con esta me despido mis queridos visitantes dice la canción mientras se avientan desde el estrado limas naranjas y totopos y viene ahora el jarabe mixteco y aparece el primer helicóptero cuyos tripulantes morirán de envidia de nuestro evento comparándolo sin duda con el del espurio Peña Nieto y la cadencia de la música da para que se levanten las manos prendiendo encendedores y luces de celular el espectáculo provoca hasta las lágrimas mientras con voz en cuello coreamos oh tierra del sol suspiro por verte ahora que lejos yo vivo sin luz sin amor y al verme tan solo y triste como al ojo del viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento paréntesis esa era la canción pero ya se me fue ya no la canté continúo con la lectura y la verdad es que la tristeza se nos está volviendo alegría y no tenemos remedio la fiesta es la fiesta de México en donde cabe la lucha la resistencia y hasta la muerte y nos avisan que la resistencia está pasando la fiesta por internet en vivo a toda la república mexicana y a varios países del extranjero y todos agradecemos a gritos y aplausos mientras que en las primeras gotas de una lluvia anunciada siempre llueve el 15 siempre y viene la sección 22 pero la del Istmo Juchitán Ixtepec Ixtoacán entre otros y porque tú me quieres debo perdonarte y voy a parar mi existir con las pruebas de tu amor y las bailarinas se mueven con la cadencia típica de un son de Tehuantepec que al ritmo se mece el alma que ha vuelto al cuerpo después de aquel desalojo que vivimos juntos y se mezclan los sentimientos que nos acercan al México que somos y que merecemos al que amamos y un fandango ismeño nos hace abrir la pista porque las maestras y maestros de esta región exigen con el cuerpo el espacio para acompañar el baile y esto es un corro y esto es un corro que gira con pasos conocidos desde siempre una música de allá de su pueblo de donde ahora andan tan lejos con la esperanza de volver a salvo y pronto tan pronto como la lucha llega a buen término no antes jamás antes eso que quede claro pero ahora están felices es una noche es nuestra noche y la compartimos que bien se sabe que en el bailar y el compartir se agarran fuerzas para las batallas que vienen y este es un remanso que nos hemos organizado con una luna oculta con luna oculta bajo delgadísimas nubes y toda la cosa una maestra se me acerca al oído es pequeña y regordeta y con ojos diminutos me ve que escribo y quiere que documente sus palabras con totopo y camarón seguimos en plantón se va bailando pero regresa para hacernos bailar y nos muestra como buena maestra que hay que agacharse hasta el suelo sin perder el ritmo que hay que recoger las tortugas de la arenal y echarlas a la canasta y reímos y recogemos todas las que sean posibles y la imaginación tiene entre los que luchamos por un México mejor su casa y a Mirna la saca a bailar un maestro y baila la polca del pandango tehuano y la música va de menos a más acelere y Mirna va bailando todo lo que da y aquel maestro es un caballero esos que Loret de Mola no concebiría en nuestras filas yo con este si bailo sigue la que arranca la herida de júbilo esa esa sí nos la sabemos ay llorona llorona de azul celeste aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte nos avisan que en todos los municipios de Oaxaca se están realizando fiestas así al margen del festejo oficial eventos de la resistencia de la coordinadora pero esa es la buena la mala es que en Guerrero acaba de ser asesinado el profesor Hugo Eberto y volvemos al coraje y encabronados gritamos nuestro encabronamiento no has muerto no has muerto no has muerto camarada tu muerte tu muerte tu muerte será vengada y quien la vengará lucha 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero campesino y popular y suenan seis guitarras y un contrabajo y atrás delante a los lados aquí no hay acarreados y alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti y explotan fuegos artificiales de un lado de la explanada y lo festejamos porque siempre es maravilloso el espectáculo y no lo esperábamos nos informan que cuando Peña dio el grito lo abuchearon y anexamos de inmediato otro abucheo inventadas de madre y cuanta cosa hasta unificarnos fuera Peña fuera Peña fuera Peña México no tiene presidente y nos cae la lluvia encima no es grave pero hay que abrir paraguas sobre todo para que no se me moje el papel en el que escribo en el que escribo esto y nos ponemos serios ha llegado la hora se pide respeto fuera sombreros gorras y hasta paraguas nos estamos mojando y a sorpresa de todos los chilangos sobre todo los más jóvenes se indica que la primera canción que debemos entonar es el toque de bandera a la una a las dos a las tres se levanta en el mástil mi bandera como un sol entre cefiros y trinos muy adentro en el templo de mi veneración hoy me siento contento latir mi corazón es mi bandera la enseña nacional son estas notas su cántico marcial desde niño sabemos venerarla y también por su amor vivir y es inevitable volver de golpe a la infancia y llevarse a la mano y al pecho y cantar con todo entusiasmo y la tía ella no podrá volverme a decir esos no son maestros comprobado sigue el himno nacional y la escolta formada por maestras de blusa de satín roja y pantalón negro permanecen firmes casi estoicas bajo una lluvia que ha dejado de importar y un sepulcro para ellos de honor inevitable pensar en los dos maestros caídos ya y con la esperanza de que no vaya a ser un maestro cada día que nos lleve a este asunto y el grito resulta ser un grito de insurgencia un grito de izquierda de resistencia civil pacífica un grito de la gente que sale en la defensa de la educación de nuestro país y de las condiciones laborales de maestros y maestras que viva México viva viva los héroes que nos dieron patria viva viva la insurgencia magisterial por todo el país viva viva México viva no recuerdo un mejor 15 de septiembre en toda mi vida de verdad los dirigentes por sección se suben al templete y ahora lo que no pueden faltar el himno del magisterio disidente con el puño izquierdo en alto por favor compañeros no el izquierdo y están cumpliendo su labor de enseñarnos recordando al maestro valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal enfrentemos primero a la muerte traicionar a la patria jamás venceremos venceremos mil cadenas habrá que romper venceremos venceremos al estado sabremos vencer esta fue la redacción firmada por Cristina Dovali se ha estado difundiendo a través de las redes sociales principalmente la he visto en numerosas ocasiones por facebook quizás no haya sido la mejor lectura ni la mejor edición de este video sin embargo quise compartirla de esta manera por si hay gente que se cansa de leer de leer toda esta redacción y si puedo generarles que se cansen de lo que acabo de grabar y orillarlos a que lean el texto sería mucho mejor yo creo que hasta aquí voy a dejar el video por supuesto seguiré con las grabaciones de las movilizaciones lo más probable es que acuda a la del domingo 22 de septiembre y por lo mismo estaré subiendo videos en mi canal nuevamente dejo este video por aquí y nos vemos en la próxima saludos